Buenas noches. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos? ¿Y listas? Buenas noches? Buenas noches. 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 Ahí nos lo escriben Gracias Glendi, muy amable Bien, creo que lo hemos disfrutado En lo personal, como lo decía Yo lo disfruto, creo que Si hay algo que yo agradezco muchísimo Es su tiempo Porque su tiempo Para mí es muy valioso Y por eso Cada noche procuro que sea lo mejor Lo mejor que puedo Ofrecerles Y estar con Las pilas puestas, verdad Así como Usted lo está, así he procurado Yo estar cada noche con ustedes Entonces De parte de su servidor Un privilegio haber estado con ustedes En esta Jornada Un privilegio de haber compartido Inbound Marketing con ustedes Espero que Los grandes pasos O los pequeños pasos Los vayamos dando Y espero que vayamos poniendo en práctica Lo que hemos visto Y aún Todo lo que usted ha aprendido también Dentro de la plataforma Y cuando digo aún No es porque Esto sea más importante que aquello O viceversa No Porque en la vida Todo es un complemento Yo creo muchísimo En lo que decía Un pedagogo Que el aprendizaje Es de manera Constructivista Significa Que yo voy Aprendiendo Sobre la base Que ya tengo Yo ya conocía Mucho De Marketing Hoy le agregué Unas dos o tres palabras Quizás Yo conocía de ventas Hoy le agregué Quizás una palabra En todo este curso Quizás le agregué Un poquito O le agregué mucho Cada uno de nosotros Sabemos cuánto le hemos Agregado Entonces Vamos con el cierre Vamos con Todas las preguntas De todas las películas Que le dejé De libro Que le pedí Que leyera De La historia De quién movió Mi queso Hoy es la noche De evaluación Les habían dicho esto Decía mi abuelita El que calla Otorga Entonces creo que sí Ya les habían dicho Que el último día Era la evaluación Completa De todo el curso Mientras eso sucede Arranquemos Con lo que tenemos Para esta noche Y para esta noche Pues tenemos Lo siguiente Permítame Ok Para esta noche Tenemos lo siguiente ¿Cómo crear entonces Relaciones duraderas Con los clientes? Lo hemos estado Hablando bastante De todo el trabajo Que se debe hacer Post-venta Y esto permite Que la relación Se vaya estrechando Aún más Y todos hemos tenido La sensación De que una empresa Nos ve Como un número más Cuando usted va a comprar En muchas ocasiones Usted y yo Somos un número más Somos el cliente Número cinco mil El cliente Número tres mil El cliente Uno Etcétera Somos eso En muchas ocasiones Somos un cliente más Que llegó Y no llegó Para quedarse Sino que llegó Tal cual Compró Y se fue Y a veces Nos hemos sentido así Y esto es Lo peor Que puede sentir Un cliente ¿Por qué le digo Que es lo peor Que puede sentir Un cliente? Porque el cliente Debe saber Que usted Está allí No solamente Porque Le compró Una vez Y por lo tanto Por eso Es mi cliente Sino que usted Le está acompañando Durante todo El proceso Que él Tenga Por lo tanto Es más costoso Atraer A un nuevo cliente Que retener A uno existente Fíjese Esto suena Un poco Contradictorio Porque en ocasiones Hemos dicho No Si al momento Que hacemos Una campaña De Inbound Marketing Automáticamente Vamos a atraer A muchos clientes Aún el día De ayer Antier Veíamos Estadísticamente Donde Llegamos A mil personas Por ejemplo El 50% Va a ser Un prospecto Calificado Pero solamente El 50% De ese 50% Van a ser Los que nos Van a comprar Un producto Y por lo tanto Va a ser Un cliente Y podremos Cerrar La venta Entonces En este sentido Pues obviamente Vemos que Inbound Marketing Si atrae Si llega A este elemento De atraer A muchas personas A muchos prospectos Pero Dice el principio Del marketing Que es más costoso Atraer A un nuevo cliente Que retener A uno existente Si yo seguí Todo el círculo Del inbound marketing Que es Atraer ¿Cuál es el segundo elemento? Exacto Interactuar Yo sé que no me lo querían decir Es Interactuar Y el tercero De leitar Si yo cumplo Con todo este ciclo Del inbound marketing Yo voy a estar teniendo Una retroalimentación Constante Y en este caso Mi cliente Se va a convertir En un cliente Fijo Se va a convertir En un cliente Que va a estar Ahí Constantemente Constantemente ¿Por qué? Porque reconoce El valor De nuestra marca Reconoce La calidad De nuestro producto Reconoce La calidad De nuestro servicio Reconoce La atención Que le hemos estado dando Reconoce Que los primeros A los que les ofertamos Un producto O un servicio Son ellos Reconoce Que vamos a interactuar Con ellos Y les vamos a estar Aguantando aún Las locuras Que posiblemente Nos está diciendo Reconoce Que obviamente Todos esos procesos Me van a llevar A estarle deleitando Y a seguir En el círculo Pintuoso Del Inbound Marketing Si usted Compró un producto Y le sirvió Usted va a regresar Por ese producto En esta semana Yo andaba viendo X producto Porque Estoy con el punto De que Quiero comprar Ese producto Fue sorprendente Que fui a la tienda Donde Compré Este producto Donde venden En esta marca Y le enseño A mi esposa Y le digo Mire el producto Y se me queda Viendo mi esposa Y me dice Están bastante Bonitos Y le señalo Lo que andaba En ese momento Y le digo yo Es exactamente El mismo diseño El mismo color Lo único Que la versión Nueva Y la versión Antigua Y se pone A reír Mi esposa Y dice Estas palabras O sea Que se volvió A enamorar Dos veces Del mismo producto Y le digo yo Y me enamoraría Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y cuantas veces Fueran necesario ¿Por qué? Porque la calidad Del producto Amerita Obviamente La fidelidad Del cliente La calidad Del servicio Amerita La fidelidad Del cliente Por eso Muchas empresas Hacen los famosos Sorteos O las tarjetas De fidelidad Y estas Nos permiten Que obtengamos Cierto porcentaje De descuento Por el hecho De que nosotros Les estamos comprando Fielmente A ellos Y por lo tanto Estamos Reteniendo O nos están Reteniendo Es la palabra Nos están Reteniendo Como Clientes Basado en eso Vienen Los otros Elementos Por favor Ayude a sus Clientes Ayúdele Si hay algo Que usted Y yo Debemos hacer Y es la parte Más difícil Del marketing Digital Del Inbound Marketing Es El ayudar Al cliente El cliente No lo sabe Todo El cliente Es alguien Que está Aprendiendo El cliente Es alguien Que necesita De esos consejos Sabios Que solamente Usted Le puede dar El cliente Es el que Necesita Que usted Le resuelva Los problemas Y el sistema Decir Pero es que Miguel Resolver Los problemas A todos Está complicado No Porque si El cliente Le buscó Eso significa Que él cree Que usted Puede resolver Ese problema Pero si usted No se toma El tiempo Para ello No vamos A lograr Superar Las expectativas Del cliente Superemos Esa expectativa Si el cliente Iba por un producto Hagamos Que salga Con mil Productos Hagamos Lo que Suceda Esto Logremos Que el cliente Pueda irse Satisfecho Y pueda Irse Con las Expectativas Superadas De nuestra Parte Y para ello Es recomendable Que apliquemos La regla Del 80 20 O conocida También Como La regla De Pareto Escuche Un 80 Por ciento Del tiempo Y hable Un 20 Por ciento Para conocer Las necesidades Del cliente Para conocer Los problemas Del cliente Usted debe Aprender A callar Y debe Aprender A escuchar Lo que el cliente Le está diciendo Si el cliente Le está diciendo Pero es que yo Ando buscando Una camisa Color celeste No, pero es que Nosotros solamente Manejamos los colores Azules Café Y rojo Escuche Al cliente Porque no Le dejó Que terminara Posiblemente Le estaba diciendo Yo ando buscando Una camisa Color celeste De preferencia Pero Al mano a ver Me conformo Con una azul Bueno, si usted Ya le interrumpió Al cliente Posiblemente Le va a molestar Esa actitud Deje que el cliente Hable Vuelvo al principio Con lo que he estado Arrancando Inbound Marketing El primero Que habla Pierde Deje que el cliente Hable Deje que el cliente Oferte Deje que el cliente Le busque Y en la medida Que él está buscando Usted va a poder Obtener El beneficio De la atención Adecuada Para él Y usted Va a lograr Satisfacerle A él Adecuadamente Confirme Por favor Que usted Y yo Estamos Entendiendo Las necesidades De nuestro Buyer Persona Confirmemos Si entendemos Las necesidades Pero le suplico Un favorazo No cometa El error De decirle ¿Me entiende? Si usted Dice la palabra ¿Me entiende? Usted le está Diciendo Al cliente Yo soy Tan inteligente Que usted No me logra Entender Y el cliente Se puede Ofender Por esa frase Es recomendable Entonces decirle ¿Me doy a entender? ¿Estoy logrando Satisfacer Su necesidad? Si le comprendo Bien Entonces Se debe Hacer Esto O aquello Gracias Aplica Perfectamente Karen En los reclamos Y todo Reclamo Es una oportunidad De venta Toda queja Es una oportunidad De mejora Toda queja Y todo reclamo Sepamos aprovecharlo Al mil Porque si usted En los clientes No logramos No logramos Satisfacer No logramos No logramos No logramos No logramos En este momento En este momento Aprovechemos Escuchemos A través de las redes Sociales El tiempo Que ellos Nos dediquen En las redes Sociales Aprovechelo Al máximo Los segundos Que ellos Estén conectados Por favor Aprovechemos Al máximo Porque eso El consumidor O el cliente Va a esperar Algo mejor Todavía Y va a hacer La crítica Prueba de ello Cuando usted Va al cine Que es lo Que salimos Hablando Casi siempre No No me gustó La película Muy poca Acción Demasiada Acción No se Entendió No Sirvió La película Será eso O será Que simplemente Usted Y yo Y el Que hizo La película No aprovechó El espacio Idóneo Por eso Se recomienda Por ejemplo Una de las Películas Que tiene Mayores Efectos Y que son Casi Cronometrados Es Jurassic Park Esta película Lleva Efectos Casi Cronometrados Donde va Una escena Tranquila A la X cantidad De minutos Una escena Fuerte Para volver A llamar La atención Después Vuelve Una escena Tranquila Otro Segmento De minutos Vuelven A llamar La atención Y está En ese Nivel Donde va Subiendo Y ya Cuando va En el Declive Tiene Que volver A subir Y va Así Lo mismo Usted Y yo El cliente Va a esperar Lo mejor Si usted Lanzó Una mega Campaña De expectación Y cuando hace La campaña Ya de Venta La hace Pobre El cliente Se va a quedar Y para Esto Prueba de ello Creo que lo Mencioné Con ustedes En el Marketing Hay tanto Tanto De que Hablar De los Éxitos Y de los Fracasos Que han Tenido Por ejemplo En este Caso Las películas Por lo que Estoy Hablando La última Película Que se Está Estrenando Todavía En cine Ha logrado Recaudar Una cantidad De plata Que no se Pensaba Que se Iba a Recaudar Esa cantidad De plata ¿Por qué Ha logrado Tanto? Porque Obviamente Llegó A las Diferentes Edades Porque Estaba Viendo Que en 1985 Nace Este Personaje Bueno El juego De video De este Personaje Del 85 Al 2023 Estamos Hablando De 48 Años Significa Que si Lo vemos Así Los niños Que tenían En ese Momento 10 Años En este Momento Tienen 58 Años Así es Que es Una Película Que iba Para Todas Las Generaciones Porque Aún Esta Película Se fue Actualiz Perdón El videojuego Se fue Actualizando Constantemente A tal Grado Que ha Logrado El impacto Que hoy Tiene Esta Película En los Cines Que Lograron Hacer Aprovechar El espacio De las Redes Sociales Aprovechar El espacio Que ellos Tenían Para estar Vendiendo Su Producto Mide Y Hace Un Seguimiento De la Mayor Cantidad Posible De Interacciones Con Los Clientes Por Favor Viva Este Proceso Medir Es lo Que usted Y yo Debemos Hacer Constantemente Porque Los Datos Nos Permiten Mejorar Nuestra Estrategia De Marketing Y asegurar Que Estamos Desafiando Los Estándares Es que Esto Se hace De esta Manera Ok Cámbielo Todo Dele Vuelta A las Cosas Si usted Es el Creativo Si usted Es el Que va A hacer La Magia Con el Marketing Digital Cambie Todo En la Medida Que usted Cambie Todos Los Procesos Usted Va A ver Cómo Se Obtienen Resultados Dijo Un Pensador Y Un Genio Albert Einstein Dijo Esperamos Obtener Resultados Diferentes Haciendo Lo Mismo Y Este Mimo Personaje Dijo Estas Palabras Si Una Idea Es Tonta Al Inicio Eso Quiere Decir Que Es Una Buena Idea Por Más Tonta O Ridícula Que le Parezca La Idea De Negocio O La Idea De Marketing Que usted Este Haciendo Hágala Échela Andar Nunca Va a Saber Si Funcionó O No Siempre Va a Estar Con Aquello Y Si Lo Hubiera Hecho No Se Quede Con Las Ganas Echa Andar Las Campañas Dele Vamos O sea Hagámoslo Y Si No Fue Mal Vamos A Intentarlo Una Otra Y Otra Y Otra Vez Intentémoslo Miguel lo que pasa que no es usted el que va a invertir y va a perder Por eso dije que la inversión debe ser con base al producto principal que nosotros tengamos Y yo se los he dicho Si usted invierte un dólar o cinco dólares que usted invierta Dele aproveche Invierta esos dólares Eliminemos X producto de nuestra vida por un tiempo Y aprovechemos Eliminémoslo Exploremos las ideas de nuestros clientes Pregúntele al cliente y usted qué tipo de dispositivo móvil le gustaría Y usted qué tipo de calzado desearía utilizar Y usted qué tipo de producto le favorece más Por favor Explore Explore Todas las ideas que tiene su cliente Hágale preguntas abiertas Estas seis preguntas se utilizan como regla general casi para todo proceso de investigación El quién, el qué, el dónde, el cuándo, el por qué y el cómo El orden del factor no altera el producto dice la matemática Son preguntas clave ¿Por qué son preguntas clave? Porque es la pregunta donde nos va a llevar a que el cliente nos esté brindando una retroalimentación del producto ¿Quién le recomendó a usted nuestra empresa? Ah, me la recomendó Juancito ¿Qué producto compró Juancito con nosotros? Ah, él compró un televisor de 75 pulgadas Y lo compró en esta sucursal o en la otra No lo compró en esta sucursal ¿Hace cuánto lo compró? ¿O cuándo lo compró? Lo compró hace 15 días ¿Y por qué usted viene a buscar este producto? Ah, porque él me lo recomendó Y es un producto de calidad ¿Cómo quiere que se lo entreguemos? ¿En su domicilio o usted se lo va a llevar? No sé si me acabo de dar a entender Las seis preguntas son claves Para que obtengamos los beneficios deseados Si usted dice ¿Qué tan indispensable es una u otra pregunta? Yo le recomiendo que las vaya practicando En la medida que usted practique estas seis preguntas Las va a estar haciendo en automático Sin necesidad de estar recordando Miguel dijo que primero iba ¿Cómo? No, primero iba el ¿Qué? No, primero iba el ¿Cuándo? No, primero iba el ¿Por qué? Vuelvo El orden del factor no altera el producto Cualquiera de las opciones El ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál se me quedó? ¿Y quién? El orden del factor no va a alterar el producto Por favor Hágalas Hágalas preguntas Diviértase haciendo esto Porque es parte del inbound marketing Cuando estamos teniendo el contacto con las personas Es donde debemos aprovechar al máximo Para sacarles toda la información Que deseamos obtener de ellos Y en la medida que sacamos toda la información de ellos Vamos a ir avanzando Por favor Explore Ayudar a mejorar su marketing En todas las etapas del ciclo de vida De un cliente Explore por favor Todas las etapas Lead Lead calificado por marketing Y después lo convertimos En un cliente La prioridad de tu empresa debe ser Atender necesidades Necesidades No se enfoque tanto en el producto Enfóquese en la satisfacción de las necesidades Del cliente Enfóquese en satisfacer Esa necesidad No Miguel Pero es que Yo creo que lo recomendable Es que él se lleve el producto Que yo estoy vendiendo Si se va a llevar el producto Que usted está vendiendo Pero si ese producto Logra satisfacer la necesidad de él Si ese producto No satisface por completo La necesidad de él No se lo va a llevar Si entiendes A tus Buyer personas Será más fácil complacer A tus clientes Si usted entiende A ese Buyer Semi-ficticio Va a ser mucho más fácil Complacer a los clientes Pero si usted todavía Me sigue diciendo No, pero es que hacer El Buyer en persona Es perder tiempo No Se lo puedo asegurar Y hasta se lo puedo prometer Que no es perder el tiempo Porque en la medida Que usted hace El Buyer en persona Usted está haciendo Un ejercicio De análisis De lo que puede Preguntar Y cómo usted va a contestar Por eso Después estamos contestando Automáticamente No tenemos que buscar La respuesta En nuestro cerebro Sino que llegamos A una respuesta Automática Las empresas Que se conviertan En las mejores Educadoras Serán Las más Exitosas Eduque A través De su Landing page Eduque A través De su blog Eduque A través De su wiki Eduque A través De su facebook Eduque A través De su instagram Eduque A través De su whatsapp business Eduque A través A través A través A través De todo Por favor Eduque Eduque A través De todo Y cuando le digo Eduque Es ponga Un dato De interés De las personas Y va a ver Cómo esto Está llegando A la subconsciente Del consumidor Para que cuando Llegue La necesidad Del producto La consciente Responda Y pueda Usted Vender Su producto O servicio Asegúrese De que su organización Se centre En resolver Los problemas De sus clientes Y los ayude A lograr Sus objetivos Este es el reto Más grande Que usted Y yo Tenemos Resolver Los problemas De los clientes Resolver Las necesidades De los clientes Es el reto Más grande Que usted Y yo Llevamos Si usted Me dice Miguel ¿Cómo hago Para resolver El problema Del cliente Si el cliente Le buscó Es porque Él sabe Que usted Le puede Ayudar Y le puede Solventar De lo contrario Ese prospecto Jamás Le hubiera Buscado Utilicemos El principio De la reciprocidad Responder A una acción Positiva Con otra Acción Positiva Y las encuestas Entonces Nos ayudan A recopilar Los datos De los clientes Mejorar La comunicación Y el contenido Educativo Y guiarle A usted A la innovación La innovación Es algo Que debemos Hacer Constantemente Ejemplo De esto Creo que Usted Ha escuchado De Blockbuster ¿Alguno Escuchó De Blockbuster ¿Alguno Rentó Un VHS En Blockbuster? Ok Uno de los Empleados De Blockbuster Le dice A su Jefe Jefe Yo creo Yo creo Que deberíamos Hacer Una plataforma Pagar los derechos Y poder subir Todas las películas A un servidor Y que la gente Nos esté pagando Para ver Las películas Que ya no haya Necesidad De venir a rentarlas Hasta acá Y nos paguen Para verlas Blockbuster Le dijo Estás equivocado Eso no va a servir Eso va a ser un fracaso Eso no va a tener éxito Viene el empleado Y él estaba convencido De que no iba a ser Un fracaso Y de que iba a tener éxito Y decide establecer La empresa Netflix ¿Cuántos suscriptores Tendrá En la actualidad Netflix? Después de ella Surgieron X cantidad De streaming ¿Sí? Siguiente Kodak Calidad en cámaras Lo mejor Que usted pueda Haber tenido En cámara Aún la semi profesional Era Una belleza De cámara La profesional No lo digamos ¿Verdad? Kodak Era Casi un monopolio En el sentido De que la marca Kodak Pendía a nivel mundial Sus cámaras Y sus rollos Y usted sabe Que para Cuando era un rollo Usted tenía que estar seguro De la fotografía Que iba a tomar Porque solamente Tenía 36 disparos Y eso significaba De que había que Aprovecharlos Al máximo Por eso le decíamos A la gente Pero sonreí No Sonreí Sonreí Y hasta que le veíamos A todos sonriendo Tomábamos la fotografía No nos dábamos el lujo Que nos damos hoy De decir No, no se preocupe Tomé 10 Por cualquier cosa ¿Verdad? Tiene las 10 Ahí borra La que no le gusta No, allí Era Con una precisión Que se debían tomar Las fotografías Lo mismo Le dice uno De los empleados Pasémonos A la era digital Que la gente Que la gente Pueda traer Sus fotografías Y la gente Las pueda imprimir Y vienen Y dicen ellos No, no necesitamos De esto Nosotros somos Una empresa Sólida Y es en ese momento Que nace Crisonino Y Crisonino Logra Quitarle Un buen Pedazo Del pastel A Kodak A tal grado Que Crisonino Tuvo un auge Muy grande Pero aún El mismo Crisonino Se quedó atrás Y no logró Innovar Y también Se fue a la quiebra ¿Por qué? Porque hoy ¿Quién no tiene Una cámara Por sencillo Que sea el dispositivo Móvil Que alguien anda Por lo menos Es de 8 megapíxeles La cámara Principal Por lo menos Y con 8 megapíxeles Ya podemos sacar Una imagen Prácticamente Arriba de un metro Por un metro Con esa cantidad No digamos Aquellos Que hoy andan Cámaras De 128 megapíxeles Cámaras Completamente Profesionales Entonces La innovación Es necesaria Si usted dice Pero es que yo ya llegué Al límite Yo creo que lo que estoy Haciendo Es lo último No No se estanque Hay algo más Hay algo más Hay alguien Que está moviendo El queso Peligroso Y usted se queda Sin queso Salga todos los días A ese laberinto Vaya a buscar Ese nuevo queso Este evaluando El queso Constantemente Este Oliendo el queso A ver si no se hizo viejo Y estamos a punto De irnos a la quiebra Analicemos Constantemente Como están Nuestros estados De resultado En la empresa Miguel Pero es que Mis estados de resultados Ni entiendo Que es eso Quizá Fácil Analice Cuanto vendía antes Y cuanto está vendiendo hoy Punto Hoy vendemos menos Que lo que vendíamos antes Pero el producto es más caro Y por lo tanto Hoy vendemos más En dinero En menos producto Perfecto Entonces significa Que ha habido Una proporción adecuada Donde el producto Ha bajado En cantidad Pero su flujo De efectivo Se ha mantenido Y lo que nos interesa Al final Es el flujo De efectivo Por eso Las empresas Que venden A nivel De mayoreo Les interesa Flujo De efectivo No solo Cantidad Glendy ¿Me iba a decir algo Glendy? Ok Entonces Por favor Ayude A sus Prospectos Ayúdelos Y ayúdese Usted mismo A poder Desarrollarse De la mejor Manera Los usuarios Recordarán La sensación General De las interacciones Con su empresa Cada interacción Por más breve Que sea Es Importante Qué hacer Para asegurar El éxito Del cliente Con el marketing Orientado Del cliente Usted puede Primero Aumentar La lealtad A sus Productos O servicios Segundo Incrementar Los ingresos Por cliente Mediante La retención Las ventas Cruzadas Y la venta Adicional En la clase Que desarrollaba De marketing Digital Se lo dejo Para que usted Lo busque Yo explicaba Que era La venta Cruzada Y la venta Adicional El Cruise Selling Y el Upselling Búsquelo Por favor Y va a ver Cómo Estas dos Herramientas Del Cruise Selling Y el Upselling Nos permiten Lograr Mayor Ingreso Y por lo tanto Nos lleva Al elemento Fundamental Que es Crear Una comunidad De clientes Promotores La comunidad De clientes Promotores No hay algo Más lindo Que es El marketing De boca En boca Ok Glendy Gracias El marketing De boca En boca El marketing Que nos va Recomendando Uno a uno Uno a uno Pero ese Uno a uno Va a tener Éxito El día De mañana Preguntas Comentarios Quejas Reclamos Hasta acá Ajá Estamos bien Ok Permítanme Mensaje Ok Gracias Glendy Bien Continuamos Entonces Las buenas prácticas De las etapas De atracción E interacción También se aplican A la etapa De deleite Estoy hablando De las tres etapas Del Inbound Marketing Lo que es útil O relevante Para un prospecto Puede no serlo Para un cliente Para el cliente Posiblemente No es relevante Lo que usted Le esté diciendo Pero para el prospecto Si lo es O viceversa No hagas Que tus clientes Retrocedan Ayúdalos A crecer Ayúdeles A que ellos Vayan creciendo Que ellos Vayan comprando Uno Otro 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 Y otro Producto Y así Ellos Se vayan Convirtiendo Fieles A nosotros La segmentación Dividir a tus contactos En grupos más pequeños De usuarios Con características Similares Ya tiene una segmentación Usted dice Miguel Yo ya tengo 500 contactos Pero de esos 500 contactos ¿Cuántos Trabajan En oficina? De esos 500 contactos ¿Cuántos Tienen hijos? De esos 500 contactos ¿Cuántos Están Dedicándose A la compra De nuestro Producto Por mayor? De esos 500 contactos ¿Cuántos Están Alineados Con otros Similares? Eso Es lo que Debemos Buscar Y obviamente La segmentación La podemos También Clasificar De la Siguiente Manera A través De un Puesto De trabajo A través De un Tipo De servicio A través Del tamaño De la Empresa Si le Estamos Vendiendo Ya Empresas Y a través De la Ubicación Serían Cuatro Elementos Básicos Donde Usted Y yo Podemos Agrupar A nuestros Contactos Y así Atenderles Clientes Satisfechos Obviamente El objetivo Es continuar Con nuestros Hábitos Positivos Clientes Que necesitan Ayuda Nuestro Objetivo Ayudarlos A alcanzar Sus metas Y los Clientes Activos Logran Que adquieran Productos O servicios Adicionales Jamás Jamás Va a ser Mucho Producto Siempre Vamos A necesitar Un Producto Extra Siempre Vamos A estar Buscando Algo Que no Teníamos O algo Que si Tenemos Por lo Tanto Le pido De favor Vea La Forma Cómo Satisfacer Las Necesidades De Nuestros Clientes De Nuestros Prospectos Y Vamos A lograr Tener Esos Clientes Activos Que nos Estén Comprando Más Productos Una De Las Páginas O de Las Empresas Que nos Ayuda A identificar A los Promotores De nuestra Marca Es Net Prometen Scorer O Score Es la Que nos Ayuda A que Ellos Nos Vaya Brindando La Información De Los Promotores En Una Escala Del Cero Al Diez Que Probabilidades Hay De Que Recomiendes Este Producto A Un Amigo Los Prometores Responden Nueve Diez Los Positivos Responden Siete Ocho Los Detractores Del Cero Al Seis Y Siempre Siempre Va a Haber Un Porcentaje De Promotores Menos El Porcentaje De Detractores Y Nos Va a Dar La Gente Que Está Allí Para Nosotros Y La Gente Que Nos Va A Ayudar A Llegar A Más Personas Lo Ideal Es Enviar Distintos Tipos De Correos A Los Promotores Y A Los Detractores No Utilice El Mismo Varía El Tipo De Contenido Que Compartes En Tus Redes Sociales Para Llegar A Audiencias Diferentes Este Es Uno De Los Errores Que Usted Y Yo Cometemos Me Fascina Ver Diferentes Tipos De Publicidad La Publicidad De Consumo Masivo Siempre Los Y Las Modelos Se Están Sonriendo Siempre La Publicidad De Consumo Exclusivo Siempre Los Va Ver Con Una Seriedad Hasta Cierto Grado Con Una Indiferencia Con Un Porte Elegante Con Una Ropa Elegante Y Como Si Quiere Comprarlo Cómprelos Y De Toda Forma Quien Se Quiere Parecer A Mí Es Usted No Yo A Usted Y Por Eso Vende Así Es Que Aprovechemos Por Favor En El Nicho De Mercado Que Nos Encontramos O Al Nicho De Mercado Que Le Estamos Vendiendo El Producto O Servicio Sus Clientes Necesitan Contenido Diferente Al Que Le Ofreces A Los Prospectos Crea Un Sistema Que Permita La Participación Del Equipo De Atención Al Cliente Y Obviamente Todo El Contenido Debe Ir Pensado En El Cliente Pida Ideas Al Equipo De Atención Al Cliente Use Ejemplos De Clientes Reales Y Pida A Los Clientes Que Aporten Ideas Y Éxito En El Inbound Marketing Como Profesional Del Marketing Asegúrese Que Todos Sus Clientes Logren Sus Objetivos Con Su Producto O Servicio Muchas Gracias Preguntas Finales Gracias Glendi Para Servir O Comentarios Finales Para Servir Rosalía Para Servir Le Juan Muchas Gracias Licenciado Todo Muy Bonito Un Nuevo Conocimiento Que Creo Que Todos Hemos Adquirido Muchas Gracias Sentí Que Rápido Pasaron Los Días Gracias Servir Gracias No 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 Sabemos Si Nos Vemos En El Próximo Pero Gracias Gracias Laura Gracias Marcela Bien Bien Nuevamente Con Lo Que Inicie Para Su Servidor Un Placer De Parte De Inglés Corporativo Gracias Por Elegirnos Como La Empresa Proveedora De Un Servicio Y De Un Aprendizaje Para Usted Espero Haber Cumplido Las Expectativas Que Usted Tenía Al Inscribirse En El Curso De Inbound Marketing Espero Haberlo Cumplido Espero No Haber Le Hecho Prender Sus Noches Sino Que Hayan Sido Provechosas Me Parece Por Ahí Nos Vemos Y Me Invita Gracias De Verdad Por Todo Un Placer Haber Compartido Con Ustedes Estas Dieciséis Noches Es Para Su Servidor El Privilegio Más Grande Para Servirle Manuel Es Para Su Servidor El Privilegio Más Grande De Estar Acá Con Ustedes Y De Poder Aprender Juntos Tiene El Contacto De Su Servidor Cualquier Cosa Que Usted Crea Conveniente En La Que Yo Le Pueda Apoyar Con Gusto Se Me Escribe Y Yo Le Contesto Para Servir Una pregunta Miguel Y el Otro Y el Otro Curso Del Email Marketing Va Hasta donde Yo sé Era Marketing Digital Marketing Digital Inbound Marketing E-mail Marketing Redes Sociales Uno Redes Sociales Dos Algo Así Creo Que Se Llaman Los Últimos Dos Pero Si Van Lo Único Que No Hay Fechas Todavía Creo De Inscripción Si Es Que No Hay Fecha Todavía Juan De Inscripción Por El Hecho De Que Hay Que Llenar Los Cupos Bueno Usted Sabe Que En El Curso Anterior No Vimos Más De Los Que Estamos En Este Momento Entonces Hay Que Evaluar Todo Eso Pero Nuevamente Gracias Un placer Haber Estado Con Ustedes Feliz Noche Nos Vemos En La Próxima O Como Dijo Uno De Ustedes Nos Vemos En La Cima Del Éxito Muchas Gracias Llen Bendiciones Para Servirles Muchas Gracias Y Buenas Noches Para Todos Para Servirles Para Servirle Laura Gracias Mayra Gracias Creí que ya se las había mandado Juan No se las he enviado Estas Deme un segundito Ya se las envío Juan Ya se las envío Bien Un placer Feliz noche